personas auténticas que tal estáis espero que muy bien bienvenidas al canal de shopping con belén aquí estamos josé y yo para haceros otro videito de un blog de navidad aquí de nuestra ciudad almería si vamos a recorrer todos los sitios que hemos visto que de almería que han decorado la verdad que bastante bien la ciudad y queramos enseñarlo vamos a hacer una muestre citas y rápida de todo de todas las iluminaciones o gran parte de ellas un poquito de pues eso ya os digo de cómo es la navidad aquí en almería en el canal tenéis el año pasado que también hice videíto y bueno pues si queréis acompañar a recorrerla con nosotros en almería vamos allá gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, de una pequeña pincelada de la Navidad en Almería, porque hay muchísimas más actividades que no hemos podido oír, porque es que no nos da la vida para tanto. Conciertos, música, bueno... Muchas actividades para los niños más pequeñitos y demás. Hay un montón de cosas, porque ya sabéis los días que dura la Navidad, que son muchísimos, pero bueno, con esta pincelada creemos que podéis ver un poquito de lo que es nuestra Navidad aquí en Almería, que os animéis a venir a conocerla, ¿verdad? Y nada, y si os ha gustado el vídeo, pues dadle un like y suscribiros al canal de Shopping con Belén si queréis seguir viendo vídeos. Y, por favor, comentarios de lo que más ha gustado, lo que no, lo que no hemos dejado, queréis que saquemos en otros vídeos, porque el año que viene, pues sacaremos otros vídeos. Y nada, mis personas auténticas, que nos vemos en el siguiente vídeo. Os queremos. ¡Chao! 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 ¡Chao!